Oración milagrosa a San Judas por la sanación física de alguna enfermedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Judas Tadeo, Tú fuiste testigo presencial del poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Tuviste su compasión por los enfermos y moribundos. Tú mismo tocaste a los enfermos, compartiste los dolores y las tristezas de las personas, y animaste a los desesperados. Oh San Judas, amigo, Tú has recibido esta autoridad y poder de sanación del Señor. Para hacer maravillas, para curar lo incurable, para asistir a quienes te invocan con gran devoción. Te pedimos, glorioso apóstol, que intercedas ante nuestro Señor Jesucristo, para que su gracia, salvadora y sanadora, cure esta enfermedad y el sufrimiento por el cual estoy pasando. Para elevar mi espíritu, que se encuentra abatido, e inculcar la esperanza a mi corazón. Oh San Judas, que te mantuviste fiel a nuestro Señor hasta la muerte. Tú le entregaste tu vida para que otros pudieran vivir, soportando el dolor físico y el abandono emocional. Te uniste alegremente a los sufrimientos de nuestro Salvador, Jesús, y por lo tanto, compartiste la redención del mundo. Te ruego, ahora que intercedas en el nombre poderoso de Jesucristo, para que yo también pueda encontrar la fuerza en el rostro de mi sufrimiento. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a confiar en Dios y a poner mi vida en sus manos, por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén, amén y amén. Ora por 40 días seguidos esta oración, con fe, creyendo que Cristo Jesús ya te ha sanado. Y comparte con todos tus amigos y familiares este video y dale me gusta. Recuerda suscribirte a mi canal y que la bendición de Dios siempre te acompañe. Amén.